La escuela del bien y del mal Netflix 2022 Bueno, os tengo que reconocer que esta película me salió el tráiler ya hace un año cuando la vi en Netflix a pesar de la presencia de Charlize Theron que fue lo único que hizo que levantar yo un poquito así las cejas no me llamó especialmente la atención porque nada más verla dije, wow, aquí esto es un rollo macabeo de muchísimo cuidado aquí me están mezclando el mago de Oz me están metiendo toda la saga de Harry Potter pero con cucharillas me están metiendo cuentos clásicos una costelera de cuidado, de cuidado entonces pues pasé pero ¿qué ha ocurrido? ¿qué ha ocurrido? pues ha ocurrido de que anoche tuvimos noche de cine familiar y bueno, no lo hemos complicado la vida vamos a ver esta ya que estamos todos en familia a ver de qué va esta escuela del bien y del mal bueno, leer, leer la descripción, ¿vale? del vídeo porque ya os advierto que, primero, yo no soy crítico de cine no me hagáis mucho caso segundo, vienen spoilers para parar un tren extremeño bueno, pondré otro ejemplo porque el tren extremeño se para solo, desgraciadamente y imaginaros cualquier otro ejemplo y la tercera es que a todo le sobra media hora y desde luego esta película de dos horas y media dos horas y media le sobra perfectamente media hora y es que quizás hubiera dado mejor para una miniserie por ejemplo Netflix de tres capítulos o haber hecho una trilogía de películas perfectamente porque al parecer está basada en una novela que a la vez no es una novela sino que son seis tochazos seis tomos por lo que posteriormente he podido leer y ahí le hubiera sacado quizás más jugo no que intentar encorsetar muchas tramas muchas subtramas muchas cosas que no llevan a ningún sitio y que hacen que el espectador por lo menos yo se ponga a bostezar rápidamente ¿vale? a pesar de todos los efectos visuales toda la acción y todo lo que hay en la pantalla moviéndose a la vez a pesar de todo eso y te hubiera salido otra cosa es muy probable que te hubiera salido un producto quizás más asequible bien quizás también mis 50 años no me hacen verlo como a lo mejor un chaval de 8, 10, 12 años ¿vale? que a lo mejor la hubiera disfrutado más o la disfruta más esta película aún así aún así bueno si se trata más o menos de un tipo de cine familiar creo que tienes que pensar también en el resto del personal la película comienza con un duelo que a mí me recordó al duelo de la princesa prometida entre el pirata Roberts y Íñigo Montoya por el escenario una irlanda así un escenario irlandés bastante chulo de castillos y tal muy bonito la verdad es que me encantó pero en vez del famoso espadachín español y el pirata pues tenemos a dos hermanos que representan el bien y el mal y están en una lucha por haber quien gana esto nos va a dar la clave por cierto al principio porque dices ¿esto cómo empieza así? ¿quiénes son estos personajes? si ni siquiera han salido los créditos pero esto nos va a dar la clave ya después del final ¿vale? ¿por qué? porque bueno estoy dando spoiler porque crees que ha ganado uno pero en realidad ha ganado otro la batalla después nos vamos a la típica aldea medieval de cuentos de hadas Galvalon me parece se llamaba Galvalon no sé el caso está que ahí ya tienes que desconectar tu mente de historiador porque yo ya me pongo a criticar madre mía esa arquitectura ahí eso allí ese arco de medio punto ese arco gótico uff ese vestuario me mezclan un vestuario del siglo XIV con un vestuario del siglo XIX sombrero de tres picos allí uff bueno tienes que desconectar y tienes que decir Andrés tío que estás viendo una película fantasía o sea no lo analices así no lo analices así y tenemos la historia de dos amigas ¿vale? Sofí y Ágata rechazadas prácticamente por todo el pueblo como raritas una de ellas incluso como bruja porque la madre hace pócimas y movidas y tal aunque no le sale nada a derechas y todo el pueblo pues le tiene manía o sea las dos niñas han criado se han juntado ellas dos y por lo menos el deseo de Sofí es largarse del pueblo en cuanto pueda cosa que hace pidiendo un deseo pero las dos son llevadas llevadas fuera de la aldea a la escuela del bien y del mal las escuelas están una enfrente de otra igual que los colegios estos mayores pijos que hay en determinadas comunidades autónomas donde los chicos están enfrente de las chicas y se dicen barbaridades unos a otros de manera tradicional pues esto es exactamente igual ¿vale? es decir por un lado están los malos y por otro lado están los buenos lo típico los malos visten de negro son todos súper feos son todos súper horrendos cuando sabemos que el mal además no suele ser así en realidad vamos lo que te tienta es algo hermoso no algo feo y los del bien los del bien pues van vestidos como las Barbies y los príncipes de cuentos entonces ambas chicas caen la que quiere estar en la escuela del bien cae en la escuela del mal la que se quiere largar de allí cae en la escuela del bien y se trata que lo comentábamos precisamente mientras veíamos la película como algo tipo misiones de videojuegos desde luego ahí ni en la escuela del bien y del mal ninguno pega a ojo en toda la noche porque hay un movimiento nocturno impresionante comienzan las referencias a Harry Potter como yo digo los Harry Potter Harry Potter donde cada uno tiene un animal mágico un poder mágico o algo así los del mal son hijos de villanos de cuentos y los del bien como te puedes imaginar pues el hijo del rey Arturo que sale por allí Excalibur que parece una espada de un Jedi Star Wars completamente encendida todo el rato o el príncipe encantador o yo que sé un porronazo allí de referencias que hacen a unos o a otros ¿vale? entonces además me hace mucha gracia porque entre los personajes de los cuentos hablan de los personajes de cuentos ¿no? hablan de Hércules de Simba el Marino y citan al Cid es decir un personaje de cuentos en serio en serio estos yanquis estos gringos ya les hubiera gustado a ellos tener a un personaje histórico como el Cid ¿eh? pero en fin eso llama muchísimo la atención eso ya me quedé oh oh a la par entre la escuela del bien y del mal hay una torre que es donde está el director y allí hay un libro mágico donde se va escribiendo la historia de las dos mientras va sucediendo en tiempo real como una inteligencia artificial pero mágica ¿vale? una cosa así entonces ¿el objetivo de las chicas es juntarse ellas dos? bueno no el objetivo de una de ellas porque la otra lo único que quiere es ir a la escuela del bien y tal con las princesitas las muñecas Barbie y todo el rollo este y al final bueno pues lo que es una bella amistad acaba convirtiéndose en una guerra abierta ahí se mezclan chicos ahí descubren que para volver a casa igual que Dorothy en el mago de Oz había que chocar digamos los chapines ¿no? los zapatitos para volver allí con Totó a Kansas pues aquí es el amor verdadero como la princesa prometida que curioso el amor verdadero y bueno pues después de batallas en las cuales los malos se hacen supuestamente buenos los buenos se hacen supuestamente malos y curiosamente hay bastantes muertes por medio que es bastante bastante curioso hay una batalla entre el bien y del mal los del mal tienen como una especie de hombres lobos que visten con armadura y no se les ve luchando en ningún momento a pesar de que dices wow esta gente se va a montar aquí un pifo hostio que te cagas no pues que va no se les ve en ningún momento bueno pues después de una lucha épica final etcétera etcétera la amistad el amor y tal pues te das un final super abierto que dice verás tú como esta gente viene con segunda parte en definitiva si te pillas muy aburrido muy aburrido solamente por la presencia de Chalisteron que yo la he calculado sale en total unos 7-8 minutos y aparte de Chalisteron por cierto hay un elenco por allí también bastante interesante de actores si no de primer nivel si de segunda A ojo cuidado con ascenso a primera bueno pues a pesar de ello y los efectos especiales alguna lucha y tal a lo mejor le daría el 5 pero en condiciones normales yo desde luego más del 4 no le doy a esta peli ya os digo si le quitas metraje le quitas sus tramas y te haces una trilogía con ella quizás quizás le entras mejor a determinado público entre el cual yo me encuentro vale fuera parte de que haya habido gente que después al ir a buscar imágenes para hacer esta esta entrada este vídeo me he encontrado gente que más que critica el tema inclusivo el tema walk el tema ahí no me voy a meter porque no es la labor de este canal no quiero ir por ahí por esos cerroteros vale eso se podría hablar aparte yo me intento centrar en lo cinematográfico fundamentalmente entonces bueno echadle un vistazo como siempre os digo echadle un vistazo a la película si no la habéis visto ya y por favor escribirme en los cientos que digo cientos miles de comentarios que recibo que no los puedo contestar a todos muchas gracias de corazón lo que os ha parecido a vosotros la película ya me diréis ya me diréis por cierto antes de que se me olvide muchas gracias de verdad muchas gracias por estar ahí nos vemos y y y y y y